¡Condo-san! Después de que Rapunzel se deshizo de la malvada bruja y se casó con el príncipe Harry, vivieron felices en el palacio. Pero la bruja no se rendiría e impediría que Rapunzel fuera feliz con el príncipe. Tengo que encontrar la manera de recuperar a Rapunzel. ¡Ella es mía! A la bruja finalmente se le ocurrió un plan. ¡Listo! Ahora voy a darle esta manzana embrujada a Rapunzel. Disfrazada de aldeana, la bruja se dirigió al palacio. Fue fácil para ella engañar a los guardias de la puerta y entrar. Escogí las frutas más deliciosas de mi jardín para la princesa Rapunzel. Me gustaría dárselas yo misma. Ese día, Rapunzel caminaba por los jardines del palacio, admirando las coloridas flores a su alrededor. ¡Qué flores tan hermosas! Y su fragancia es tan aromática. Buen día, mi querida princesa. Hola, ¿quién es usted? Soy una pobre aldeana que te admira. Te traje estas frutas de mi jardín. La bruja tomó la manzana embrujada de su canasta y se la entregó a Rapunzel. Mis manzanas son muy especiales. Pruebala, princesa. Verás que tengo razón. ¡Oh, qué bien! La probaré. Gracias. Al comer la manzana embrujada, enseguida Rapunzel se quedó dormida y de repente se volvió invisible. ¡Ahora puedo sacarte del palacio sin que nadie me vea! La bruja se llevó a Rapunzel sin que nadie lo supiera. La llevó muy lejos, a una casa en una montaña, donde la encadenó por los pies. ¿Pero qué sucedió? ¿En dónde estoy? Estarás aquí el resto de tu vida. No debiste casarte con el príncipe. Este es tu destino. ¡Oh, no! ¿Tú otra vez? Por favor, déjame ir. ¿Dejarte ir de nuevo? ¡Ni lo sueñes! ¡Me perteneces! Todos los días antes de que la bruja saliera de la casa, obligaba a Rapunzel a beber una poción que la hacía invisible. ¡Bebe esto! ¡Permanecerás invisible hasta que regrese y nadie te encontrará! Mientras lloraba junto a la ventana, Rapunzel escuchó una canción que venía del exterior. No puedo verte y tu llanto rompe mi corazón. Dime quién eres, chica misteriosa. Soy Rapunzel. ¿Quién eres tú? Soy Mariquita, el cantante. Canto mientras toco mi guitarra. Ayúdame, por favor. La bruja me encerró en este lugar. Por supuesto. ¿Pero por qué no puedo verte? Porque la bruja me obliga a beber todos los días una poción que me vuelve invisible. Así nadie podrá verme. Pero es difícil para mí ayudarte si no puedo verte. Estoy encadenada. La poción que me dio la bruja está sobre la mesa. ¿Podrías ayudarme con eso? Bien, es fácil. La mariquita entró inmediatamente a la casa. Son moras. ¡Es genial! Hizo una mezcla con las moras y la poción y luego vertió la mezcla en la botella. ¡Listo! No más invisibilidad. Al día siguiente, antes de que la bruja saliera de la casa, la obligó a beber la poción nuevamente. ¡Princesa invisible! ¡Bébela! La bruja no dudaba de que Rapunzel se volviera invisible, por lo que salió de la casa. ¿Dónde estás, mariquita? Se suponía que ibas a ayudarme a escapar. ¡Estoy aquí! ¡Ahora sí puedo verte! Así es, gracias a ti, ya no soy invisible. Pero, ¿cómo puedo hacer para liberarme de estas cadenas? Sé dónde la bruja dejó la llave. ¿Es en serio? Sí, te la voy a traer. La mariquita entró a la casa y se subió directamente a la encimera de la cocina. Aquí está. ¡Genial! ¡Listo! ¡Ahora eres libre! ¡Oh, muchas gracias! ¿Pero en dónde estamos? ¿Cómo voy a volver a casa? Mmm, buena pregunta. No pensé en ese detalle. ¿Dónde vives? Vivo en el Palacio del Reino, del Príncipe Harry. ¡Oh, vaya! ¡Eso está muy lejos! ¡Es imposible para ti ir allá sola! Pero, ¿debo regresar? ¿Hay alguna manera? En realidad, sí hay una manera. ¿Cómo? Ven, te la mostraré. La mariquita llevó a Rapunzel al granero detrás de la casa. ¡Mira! ¡Ella es la única que puede llevarte a casa! ¡Un unicornio! ¡Qué hermoso! La mariquita le contó que la bruja maltrataba al unicornio y la obligaba a hacer trabajos pesados. ¡Esta pobre unicornio también quiere liberarse de la bruja! ¡Pero sólo tú puedes desatar las cuerdas! ¡La bruja es muy malvada! ¡Por favor, sálvame! ¡Por supuesto que te ayudaré! ¡Pero esto está muy apretado! ¿Por qué no usas esa hacha de allí? ¡Vamos! ¡Oh, genial! ¡Eres libre! ¡Vamos! ¡Escapemos antes de que vuelva la bruja! ¡Te llevaré a casa! Pero en ese momento, apareció la malvada bruja. ¡Esperen! ¿A dónde creen que van? ¿Quién me hizo eso? ¡Mi cabeza! Te voy a mostrar lo que soy capaz de hacer. ¡La bruja se acerca! ¡Vamos rápido! ¡No puedes huir! ¡Deténganse! 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 Después de lograr escapar, Rapunzel agradeció a Mariquita por su ayuda. Ella y la unicornio se dirigieron al palacio. El príncipe Harry, preocupado por Rapunzel, estaba muy feliz de verla regresar al palacio. Rapunzel no quería despedirse del unicornio. ¿Te gustaría quedarte conmigo? ¡Te cuidaré muy bien! ¡Eres una princesa generosa! ¡Sí! ¡Me quedaré! Así que las dos buenas amigas vivieron felices en el palacio. Un día, Rapunzel vivía feliz en el palacio, donde pasaba tiempo con su unicornio. ¿Qué quieres decir? Querida unicornio, creo que es hora de elegirte un nombre. ¡Sí! Eso sería adorable. ¿Tienes un nombre para mí? ¡Me salvaste de la bruja! ¿Qué te parece, heroína? Dime, ¿te gusta? ¡Me parece que queda bien! ¡Me encanta! El día está muy hermoso hoy. ¿Damos un paseo, heroína? ¡Qué buena idea, princesa! ¡Vamos! Rapunzel y heroína fueron a dar un paseo en el exuberante campo. ¡Es hermoso! ¿Puedes oler las flores primaverales? ¡Sí! Pero veo algunas nubes acercándose. Creo que pronto lloverá. Y así fue. Comenzó a llover. Pero eso no arruinó el ánimo de Rapunzel. ¡No importa! La lluvia en primavera también es agradable. Cuando la lluvia se detuvo y el sol volvió a salir, Rapunzel se sorprendió de lo que vio. ¿Ves eso, heroína? ¡Qué hermoso arcoiris! ¡Sí! ¡Es muy hermoso! ¡Oh! ¡Me encantaría mirarlo más de cerca! ¡Podemos hacerlo! ¡Sujétate bien! Heroína galopó con Rapunzel en su espalda. Heroína galopó con Rapunzel en su espalda. Heroína galopó con Rapunzel en su espalda. Pero, ¿por qué todos lucen tan infelices? Y algunos están llorando, no lo entiendo Preguntémosle a ese señor Disculpe, ¿podría decirnos por qué todos están tan tristes en su pueblo? ¿Qué ha sucedido? Ya no podemos ser felices No querrás saber qué nos sucedió El anciano les explicó que la bruja de la Tierra Oscura Lanzó un hechizo y convirtió a su princesa en una hiedra Si no rompen el hechizo, su princesa será una hiedra para siempre Por eso todos en la aldea están muy tristes Siento mucho oír eso ¿Dónde está su princesa? Quizá podamos ayudarlos Vengan conmigo Oráculo las llevó al lado de la casa donde estaba la hiedra Aquí está nuestra princesa La llamamos Hiedra Triste Ya que sus lágrimas nunca se detienen ¿Y ha investigado si existe alguna manera de solucionarlo? El anciano explicó que para romper el hechizo Era necesario tomar el orbe mágico de la bruja Solo si la luz de la esfera se refleja en la hiedra Se romperá el hechizo y nuestra princesa volverá a la normalidad Heroína, vamos juntas por ese orbe mágico y lo traemos de vuelta ¡Sí! ¡Hagámoslo! No soporto la maldad de la bruja El anciano se alegró de saber que los ayudarían Iré con ustedes Mi magia puede protegerte de los hechizos de la bruja ¿Eres un mago? Soy el oráculo Sé sobre magia Pero no puedo enfrentarme a la bruja porque soy un anciano Vayamos entonces Subieron a la espalda de Heroína y cabalgaron hacia el castillo de la bruja Pero no sabían que un par de ojos malvados los estaban mirando ¿Cómo se atreven estos delincuentes a entrar en mi país oscuro? Cuando llegaron al castillo, Oráculo le entregó un espejo a Rapunzel Este espejo es mágico y te protegerá contra los hechizos de la bruja Heroína, espera aquí Ten cuidado, Rapunzel Así que entraron en mi castillo ¿Con qué quieren jugar? Veamos entonces ¡Oh! ¡Murciélagos! Esa es la bienvenida de la bruja Pero a ellos no les gustará nada este polvo Debemos subir a la torre del castillo Allí está el orbe mágico ¡Vamos! ¡Vamos! Rapunzel y Oráculo se fueron por el camino de piedras ¿Así que tratan de robar mi orbe mágico? Veamos si pueden hacerlo ¿Estás bien, Oráculo? Con cuidado Te tengo Gracias, chica valiente Esta vez, la bruja apareció ante Rapunzel Y de repente se convirtió en un dragón que escupía fuego Voy a hacerte arder Usa el espejo ¡No! ¡Me quemó! ¡Deprisa, corre! ¡Allí está el orbe mágico! Rapunzel corrió y tomó el orbe mágico Listo, podemos irnos ahora Ella y Oráculo descendieron rápidamente Y se montaron en la espalda de heroína que los estaba esperando Consiguieron el orbe ¡Fantástico! Salgamos de aquí ahora ¡No podrán ir a ningún lado! ¡Vengan aquí! ¡Suéltame! ¡Ayúdenme! Así lo quisiste, bruja malvada ¡Toma esto! Gracias, heroína Vámonos de aquí ¡No huyan! ¡Me las pagarán! ¡Lo juro! Mientras la bruja les gritaba Los muy valientes lograron escapar Y regresaron a la aldea de los elfos con el orbe mágico Ya podemos volver a la princesa a la normalidad ¡Sí! ¡Está funcionando! A medida que la hiedra triste se convertía lentamente en una hermosa princesa Sucedió algo inesperado ¡Cielos! ¡El orbe mágico se rompió! La bruja no hechizará a nadie más ¡Regresó nuestra princesa! ¡Viva! ¡Mira, heroína! La princesa es tan hermosa como un hada Los elfos muy felices rodearon a su princesa ¡Larga vida a nuestra princesa! ¡Viva! ¡Viva! Sin ustedes nunca habríamos recuperado a nuestra princesa Estamos muy agradecidos Oráculo le contó a la princesa lo que había sucedido La princesa elfa también agradeció a Rapunzel y heroína ¡Qué alegría que haya salido del hechizo de la bruja! ¡Estamos felices de haberlos conocido! ¡Adiós! Y así Rapunzel y heroína partieron hacia su casa ¡Felices de haber salvado a la princesa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!